Un equipo de investigadores australianos comenzó su visita anual a la Antártida con un objetivo principal. Pretenden excavar buscando antiguos rastros de excremento de pingüinos. Con ellos esperan demostrar cómo ha cambiado su alimentación a lo largo del tiempo. Y qué implicación puede tener para la explotación pesquera del océano austral. Los organizadores de la expedición dicen que es la primera misión de este tipo que perseguirá responder parte de las preguntas que genera el calentamiento global en los pequeños desechos de una de las aves más reconocidas del planeta.